Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Alba, soy Vicepresidente de Marketing de la Corporación San Ignacio Loyola y la idea de tenerlos acá con ustedes es presentarles a un super coach, Facundo Díaz, que va a hablarles acerca del coaching familiar. Pero antes yo quisiera decirles que la Universidad San Ignacio Loyola apoya este tipo de iniciativas que tiene el colegio porque estamos motivados a que los papás se vivan el ser familia. En la universidad queremos que cada uno de nosotros en familia tenga ese propósito y a veces nos pasamos la vida sin saber siquiera cuál es nuestro propósito y estamos preocupados por acciones, acciones como ir al cine, ir de paseo, salir a hacer actividades, pero sin saber siquiera que lo que estamos haciendo, qué es lo que está cultivando. Entonces, cuando yo les digo que está cultivando, queremos que ustedes sepan que las acciones que estamos emprendiendo tienen que cuidar ese propósito y en este caso los motivamos e invitamos y persuadimos a que el propósito que tenemos en nuestras vidas sea la familia y la familia en eso de las conversaciones también, ¿no? ¿Cuándo es que conversamos nosotros con nuestra pareja? ¿En qué espacios tenemos esas conversaciones? ¿Con nuestros hijos cuando conversamos con los amigos, con los papás y cada una de esas conversaciones que está cuidando? ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con nosotros mismos de hacer que todo lo que nos ocurre esté cuidando ese propósito? Al final, el resultado de todas las acciones tiene que ser positiva. Entonces, la idea es que ustedes le den una miradita a este proceso, a este concepto que a veces no tenemos tiempo para hacerlo y los felicito por estar acá. No voy a dejar de hablar tampoco de la Universidad San Ignacio Loyola. Nosotros estamos acá con un concepto diferente. Tenemos un programa doble grado, ya estudian alumnos del Colegio San Ignacio de Racalde en la universidad, en un programa de doble grado que le permite a los alumnos tener un grado peruano de la UCIL y un grado americano de San Ignacio University. Los preparamos para el mundo. A veces nosotros los papás, yo tengo un papá, yo soy papá de un chiquito de 17 años en la universidad, estudia música también y hablo mucho de eso con él, de qué es lo que está mirando, dónde está su futuro. Hoy los jóvenes, el futuro de los jóvenes de nuestros hijos es el mundo, ya no es solo Perú. Entonces, ¿cómo los estamos preparando? ¿Cómo va su inglés? ¿Ese inglés que tiene en el colegio será suficiente? Entonces, ¿cómo le estamos llevando? Entonces, nosotros tenemos un programa de doble grado que les va a permitir vivir ese espacio internacional que tienen hoy nuestros hijos. Entonces, también para que leen una medida de ese tema. Bueno, quiero regalarles un video de doble grado que nosotros como auspiciadores de este espacio pedimos permiso para presentarlo, duran tres minutos y luego ya los voy a dejar con el expositor que ya debe estar por acá. Gracias. Doble grado. Doble impacto. Estudia en UCIL y obtén un doble grado internacional. Programa de doble grado con Estados Unidos. American Dual Bachelor Degree Program. La Universidad San Ignacio de Loyola, en asociación con San Ignacio University de Miami, presentan el programa de doble grado que te brinda la oportunidad de tener una mejor preparación académica para el competitivo mercado laboral y convertirte en un líder emprendedor global con gran visión empresarial. Al ser un profesional con doble grado, tienes más oportunidades para desarrollarte profesionalmente, ya que al tener dos certificados de instituciones educativas de prestigio internacional, llegan a tener un peso muy importante en cualquier selección profesional a la cual nos presentemos. Consigue dos grados académicos en cinco años aproximadamente, el título de bachiller a nombre de la nación peruana y el Bachelor of Arts Degree americano. El doble de oportunidades. La Universidad San Ignacio de Loyola te brinda una oportunidad única. Estudia una de las 29 carreras de UCIL y una de las cuatro carreras de San Ignacio University, carreras altamente demandadas que te permiten adquirir una experiencia profesional internacional. El nivel de exigencia constituye un reto personal para cada uno de nosotros, pero caes en cuenta que son oportunidades valiosas que te aseguran una formación profesional de primer nivel. Si lo piensas a futuro, es una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu formación profesional. Estudia bajo el mejor sistema de educación del mundo, el de los Estados Unidos, en una universidad acreditada por el Accrediting Council for Independent College and Schools, ASICS. Gracias al programa de doble grado de la UCIL, realizas dos carreras en simultáneo desde sus sedes en Lima, ahorrando los costos de matrícula y vida de los Estados Unidos, pero con los mismos medios y las mejores infraestructuras. El programa tiene todas las etapas bien cubiertas y ordenadas, de modo que te ayuda en el proceso de intercambio, para asimilar y enfrentar las realidades a las cuales no estás acostumbrado, sin que esto afecte de manera negativa tu desempeño académico. Siendo un estudiante del programa de doble grado, podrás acceder a las 240 alianzas estratégicas en todos los continentes y del exclusivo programa con la Corporación Walt Disney. Estudiarás con un currículo americano. Los cursos son dictados por profesores locales, acreditados por San Ignacio University. Gracias a San Ignacio University, nuestros alumnos tienen la oportunidad de estudiar un semestre académico en Miami. Vive una experiencia única que te ayudará a ser más independiente y forjar tus objetivos de futuro con visión global. Además, disfruta de diversas actividades académicas, culturales, deportivas y turísticas, así como el contacto directo con empresas líderes para realizar tus prácticas preprofesionales. Duplica tus sueños y metas profesionales. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Bueno, ha sido un poco la presentación de nuestra Universidad San Ignacio de Loyola. Buenas tardes, padres de familia, profesores invitados, autoridades del colegio. Es para San Ignacio de Recalde School todo un placer recibir a un expositor de la talla de Facundo Díaz. Facundo es empresario tecnológico, asesor e inversor en startups digitales. Ha sido consultor digital y fundador de varios startups de alta tecnología, con crecimientos exponenciales y lanzamientos exitosos. Facundo se convirtió en un predicador de la realidad virtual aumentada y mixta, participando como experto y orador en muchos paneles, que han hecho posible el tenerlo a él aquí y que este foro se desarrolle de la mejor manera. Tenemos a la Asociación de Padres de Familia, la APAFA, que siempre está pendiente de nosotros colaborando con nuestras necesidades y haciéndonos crecer con la política del colegio. Tenemos a Big Box, a Comunica 2, el Hotel Crown Plaza, David Acosta, con su agencia de viajes. Tenemos a Aldi, a Don Ignacio, con la patiserie y con el restaurante. Tenemos a Fresh Food, nuestro proveedor de, nuestro concesionario de la cafetería. Tenemos a Camari, a Vidoti y a RBO y a nuestra UCI. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Facundo, que estamos todos con ansias de recibirlo. Muchas gracias. Genial. ¿Anda bien? Ok. Gracias. Bueno, un placer estar acá, en el Perú, en el colegio. La verdad que se siente una energía importante, lo cual está buenísimo. Está bueno hablar de emprendimientos. Yo creo que, como latinoamericanos, hoy tenemos una oportunidad única. La tecnología rompió todas las fronteras. En Sudamérica a veces nos llegaban las cosas tarde. Entonces, siempre quedamos un poquito atrás. Pero hoy, lo bueno es que tenemos toda la misma laptop que esté usando cualquier pibe en MIT o en Harvard. Así que lo único que necesitamos es la creatividad que siempre tuvimos para salir adelante. Y lo que voy a hacer hoy es compartirles una historia personal. Soy un emprendedor. O sea, yo no busqué ser un emprendedor. Todo lo que hice es más por curiosidad, ganas de hacer cosas y hacer cosas nuevas que por buscar ser un emprendedor. Así que, DJ, coaching familiar. Yo no soy coach, lejos de eso. Lo que quiero hacer es compartirles más que nada mi experiencia y poner en común algunos puntos que por ahí juntos nos ayudan a pensar cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que salgan al mundo, a que emprendan y que lleguen adelante. Y aprovechen la situación que estamos viviendo hoy, sobre todo con la tecnología. Yo estoy muy ligado a la tecnología. Todo lo que les voy a contar por ahí tiene que ver con experiencias muy ligadas a la tecnología. Pero estoy seguro que se puede aplicar a todos los ámbitos de los negocios en general. Lo primero que hice es, cuando me invitaron a charlar, a compartir mi experiencia, es busqué emprender. Como les decía, yo no busqué ser emprendedor. Yo busqué hacer cosas. Y cuando busqué la definición de emprender, en verdad viene de algo bastante lejano. Y hay como ahí un cliché del emprendedor. Y emprender era aquellos que se emprendían en un viaje, en una búsqueda. Como Colón salió a buscar América. Emprender nace de justamente eso, los emprendimientos. La palabra emprendedor surge después y se pone de modo un poquito ahora. Pero emprender era básicamente eso, salir a buscar algo nuevo. Ir hacia la aventura. Ir hacia la búsqueda de algo que era desconocido o que no estaba preestablecido. Entonces, me pareció súper interesante. Y emprender claramente tiene que ver con la audacia. Tiene que ver con eso de enfrentarse a lo desconocido. Y también empecé a hacer un poco de retrospectiva. Y dije, a ver, dicen que sos emprendedor, Facu. A ver, ¿por qué sos emprendedor? Obviamente, hoy estoy llevando adelante un proyecto del cual les voy a contar un poquito más adelante. Pero dije, ¿cuándo empezaste a emprender? Y lo primero que se me vino a la mente fue, van a ver dos cosas que no tienen nada que ver. Hay un maizal y una patineta. Ni siquiera skate. Yo cuando era chiquito se le decía patineta. Pero me di cuenta que la primera vez que emprendí, creo que tenía cerca de 7, 8 años. Yo vengo de una familia de clase media, media. Sí, estándar en Argentina. No es que vengo con recursos de mis papás. Mi papá era bancario y mi mamá maestra. Con lo cual siempre llegábamos justo a fin de mes. Nunca tuvimos mucho dinero para darnos demasiados gustos. Tampoco teníamos mucha plata para irnos de vacaciones. Entonces, teníamos unos primos en 25 de mayo en Argentina. 25 de mayo es una localidad donde se hace mucha siembra. Y teníamos unos tíos que tenían maizales, campos. Para nosotros eran los chicos del campo. Yo soy de Buenos Aires, viví en la ciudad. Pero nos íbamos en las vacaciones. Nos íbamos a pasar dos o tres meses allá. Generalmente pasábamos lo que era Navidad en aquel lugar. Y me acuerdo que yo estaba obsesionado con la patineta. Quería una patineta. Que en aquel momento, supongo en los 80, en Argentina era algo caro. Y mis viejos no me la podían comprar. Entonces, me acuerdo que había estado todo ese año hinchando con quiero la patineta, la patineta, la patineta. Y estábamos pasando Navidad ahí con nuestros familiares del campo. Y me acuerdo que veo el arbolito de Navidad y veo un paquete que era parecido a la patineta. Para mí, estaba la patineta ahí, estaba esperando. En Argentina abrimos los regalos a las 12, no sé cómo es acá. Pasamos todo el 24 y a las 12 de la noche vamos a los regalos. Yo estaba, por fin se me cumplía el sueño. Había hinchado todo un año para conseguir la patineta. Sabía que no era barata en Argentina. Yo ya sabía que eran mis papás los que traían los regalos. Pero bueno, estaba esperando esa patineta. Y veía la forma de la patina y estuve todo ese día obsesionado con... No veía la hora de abrir ese paquete y que sea la patineta. Llegaron las 12, salí corriendo a buscar mi patineta. Y cuando la abro me di cuenta que no era una patineta, era una paleta, las paletas de madera para jugar al frontón. Que era obviamente mucho más barato. Era lo que me habían podido comprar mis viejos. Y me acuerdo que la decepción fue enorme. Y dije, mis viejos no me la van a comprar. Yo quiero esa patineta como sea. Tenía el precio de la patineta, cuánto valía, dónde estaba. Todo era chiquito. Uno empezaba a tener contacto con lo que es la economía. Y me acuerdo que donde pasábamos el verano con mis tíos, ellos vivían en la ciudad de 25 de mayo. Y se iban todos los días a trabajar al campo. A ver, tenían peones, a ver cómo avanzaba todo. Y siempre venían con choclos. O sea, le decimos choclos, ¿no? Maíz, no sé cómo le dicen acá. Yo le voy a decir el choclo, ¿no? Que es eso. Todos los días para comer traían eso. Y también veía que cuando salíamos a caminar por la ciudad de 25 de mayo, había puestitos de gente que ponía las mantas y vendía choclos, verduras, cualquier cosa. Entonces, vi eso. Le pregunté a mi mamá y le digo, che, mirá cómo venden acá las cosas, no sé qué. Bueno, termina siendo que le digo a mi tío, ¿te puedo acompañar y traerme choclos? ¿Vos me regalás unos choclos? Y me traje unos choclos y le pedí a mi mamá y a mi papá que me lleven a donde se hacía la feria, que la gente vendía las cosas. Y me puse a vender choclos, ¿sí? Ellos me miraban desde un costadito y yo vendiendo choclos. Me pasé todo el verano vendiendo choclos, juntando, obviamente era muy poca la plata que hacía. Igual, ¿viste? Como veían un nene, la mayoría, las señoras mayores, me acuerdo, eran todas viejitas, que venían, ¡ay, qué lindo! Me los compraban por comprar. Pero junté la plata para comprarme la patineta. Sí, sacrifiqué mucho del verano porque yo iba, de hecho, iba con mi tío, me traía los choclos, iba a la mañana. Y la verdad que me había olvidado de eso. Hice la retrospectiva y me acordé de eso ahora, ¿no? Tratando de presentar o tratando de compartirles a ustedes qué es emprender. Y creo que eso tiene que ver con emprender. En mi caso particular, mi experiencia particular, esa creo que fue la primera vez que dije, pará, si te animás a hacer algo, si le pones empuje, si vas para adelante, podés lograr algo de lo que te propongas. Para mí fue clave ese momento. Después, más adelante, seguí emprendiendo. En mi vida tuve una combinación de experiencias corporativas y emprendimientos. La verdad que les voy a compartir ahora el proyecto en el que estamos, que tiene que ver con realidad virtual. Pero lo cierto es que antes intenté emprender también muchas veces e hice pelota un montón de compañías. Nunca me fue bien. La verdad que creo que desde los siete años que me logré comprar la patineta hasta crear Virtify, me fue pésimo. O sea, de hecho, conseguí un trabajo, juntaba unos pesos, dejaba el trabajo, me metía a hacer algo, me daba la cabeza contra la pared, volvía sin un peso empezar, siempre remándola en el límite económico. Estoy casado, mi mujer siempre me acompañaba, pero pesaba cada vez más, viste, después. Yo tengo dos hijos, empezaban a venir los hijos, entonces las locuras a medida que creces empiezan a pesar cada vez más. Pero siempre lo intentaba. Me acuerdo hace solo un tiempo atrás que vinieron, me encanta poner esta foto porque es real, es literal, vinieron Federico, el que está allá, Guillermo, que eran dos amigos, dos chicos que yo conocía, y me dijeron, nos fuimos a tomar una cerveza, a un bar por Buenos Aires, y me contaron de la realidad virtual. Esto te estoy hablando hace por ahí seis años. Seis años hablar de realidad virtual, ellos son ingenieros, son técnicos. Guisermo viene de la industria de los videojuegos, Federico de la inteligencia artificial, son muy técnicos. Yo siempre soy por ahí un poco más extrovertido, y me dijeron, Focu, mirá, encontramos esto, está buenísimo, era medio aparatoso ver cosas de realidad virtual. Si bien hoy todavía es aparatoso, imagínense, seis años atrás, y me dicen, me contaron y me dicen, ¿hacemos algo? ¿Una empresa? ¿Podemos empezar a crear videojuegos o armar algo con esto? Y a mí me voló la cabeza. Dijimos, dale, metámosle con todo. Empezamos a ver las posibilidades que podía tener esto. Si bien era una locura, una súper locura, de hecho, cuando le dije a mi mujer, lo primero que me dijo, otra vez, estás loco, ahí estaba trabajando en relación de dependencia. Había conseguido un trabajo en una consultora y me dice, bueno, la última que te banco, pero le digo, mirá, esto va a ser el futuro, ¿viste? Y llegaba yo todo emocionado y mi mujer siempre que me dice, tenemos que comer más. Pero bueno, esta foto nos la sacamos porque salimos de ahí y dijimos, ¿viste? Cuando te embarcás, yo me imaginaba Colón saliendo a descubrir a Mary, estás con toda la emoción, ¿sí? O sea, te juntaste con dos locos más que más o menos sueñan algo que vos estás soñando. Ahí fue cuando decidimos crear Virtify. Que Virtify lo que vimos es, me presentaron la tecnología y dijimos, esto va a revolucionar la forma en la cual, como nos conectamos con, por ejemplo, el entretenimiento, ¿sí? La realidad virtual, para los que no saben, es básicamente te pones un lente, ¿sí? que simulan otra realidad y vos moviendo la cabeza, mirando para cualquier lado, estás en otra realidad. Hace cinco o seis años, todo esto era muy básico, pero dijimos, apostémosle, esto puede andar. Así que dijimos, ya había algunas compañías en Estados Unidos que estaban empezando a hacer algo, así que dijimos, hagamos música. O sea, la música va a pasar. Hoy nadie está pensando en realidad virtual y música, porque la realidad virtual estaba muy orientada a lo visual en ese momento. Pero dijimos, si evoluciona, la música va a tener que entrar. Así que creemos la primera plataforma de música en realidad virtual. Ahí teníamos de presupuesto unos 10, 15 pesos para empezar todo. De hecho, nada, cero. Y ahí lo que dijimos es, avancemos un poquito, programemos algo. Cuando tenemos un producto, yo les dije, yo dejo mi laburo y me mando de 100 a buscar inversores. Voy a Estados Unidos, como sea, y busco inversores. Una locura. Lo charlé con mi mujer, hicimos un cálculo. Me acuerdo, tal cual. Yo tenía para seis meses de vida, de pagarle el colegio a los chicos, comer, o sea, pagar los gastos y todo, el alquiler de la casa, eran seis meses. Y yo le dije, los chicos terminaron de programar el prototipo, renuncié al trabajo donde estaba trabajando. De hecho, con esa plata también me financiaba los viajes y todo. Y viajé a Estados Unidos, empecé a golpear puertas. Obviamente, los primeros dos meses, les puedo asegurar, un estrés la pasé, los peores dos meses de mi vida. Pero tenía un sueño, un motor, que aparte había dos locos más, que éramos tres los que creíamos en eso, no estaba solo. Así que le seguimos metiendo. Hasta que conseguimos el primer inversor, el primer inocente, que fue un amigo del colegio, ni siquiera fue un fondo en Silicon Valley, fue un amigo del colegio que le llamamos El Gaucho. En Argentina, la gente que vive en el interior, en las provincias se le dice El Gaucho, que andan con... No entendía nada de tecnología. Él vivía en Tucumán, en el norte de Argentina. Me acuerdo que le tuvimos que instalar Skype para contarle... Ni conocía Skype. Cero tecnológico. Creo que por eso nos puso algo de plata, porque se entendía algo en ese momento. Y eso nos permitió crear el primer prototipo. Creamos unas cámaras y ya estábamos un poquito mejor preparados. Lo cierto es, se las voy a hacer cortas, después de mucho empujar y todo, fuimos a Silicon Valley, conseguimos inversión. Una vez que el primero creyó, el uno que creyó en nosotros, después empezaron a caer algunos más. Esto pasó en los últimos dos o tres años. Lo cierto que de nada, yo me acuerdo que conseguí la inversión, obviamente, mes 5.9. ya estaba... Era el mes siguiente, ya tenía que decirle, muchachos, vuelvo a mandar currículum, porque hasta acá ha llegado. típico que en el UL, cuando vos ves que no llegás, no llegás, ahí aparece, además del gaucho, nuestro amigo, el primer inversor de Silicon Valley y ahí pudimos llevar adelante la compañía. Una compañía que estábamos... A ver, vuelvo... Para mí, esto es muy importante y sobre todo, me interesa compartir este punto. Éramos tres latinos, golpeando puertas en Estados Unidos, tratando de vender algo que iba a ser el futuro, porque la tecnología no estaba en el mercado y nosotros lo que hicimos fue pensar cómo podía ser la música con una tecnología como la realidad virtual y la realidad mixta con un proyecto. Teníamos algo desarrollado, muy básico, pero se pudo. Les digo, ninguno de nosotros tres somos genios o venimos de Harvard o el MIT, de hecho venimos de remarla mucho. Si pudimos nosotros, puede cualquiera. Eso es lo que me gusta contar, es la buena noticia. Así que, para contarles un poquito cómo funciona Vertify, es así. Esto es en realidad mixta. Esto es en realidad. Esto es en realidad. no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. I grew up in the North Pole and I never had quite this bad. V-Artify The Music Experience Revolution Parece loco, ¿no? Gracias Sobre todo a mis socios Que son los que lo arman Parece loco Pero les juro que es verdad Todo eso ya lo hicimos Funciona Y es un producto que no va a estar Sabemos que hasta el 2019 Estamos trabajando eso E insisto Tres latinitos Que tuvieron ganas de hacer algo Que les gusta mucho la tecnología Y que solo se animaron a pensar Un poquito más allá Y le pusieron un poco de fuerza A empujarlo Con lo cual, insisto Está bueno soñar Está bueno ver lo que pasa Y animarse a salir adelante Esto se los cuento Simplemente como intro Tengo que mostrar este video Porque explicarlo con palabras Es imposible Pero todo eso que vieron funciona O sea, hoy ya está funcionando Trabajamos con hologramas Con un montón de tecnología Cámaras y demás Que nos permiten hacer Que puedas traer al artista Acá y vas a ver el holograma El artista Tocando en vivo y demás Pero lo que me planteé Para esta charla es Hagamos un poco de retrospectiva Y veamos Yo como les dije No pretendo darles lecciones Ni siquiera coaching Por más que diga coaching El título de la charla Quiero compartir Cómo llegamos hasta acá O algunos puntos Que me parecen importantes Y que podrían ser importantes Para tomar Cada uno a nivel personal O incluso Para pensar en nuestros hijos Yo también soy papá Tengo dos hijos Vivimos en un mundo muy loco Es un desafío Con lo cual Sé que estamos todos preocupados En ver cómo Podemos ayudarlos A salir adelante Entonces Lo primero que quería hacer Era Primero que Cuando te ves Después de dos o tres años Salimos en la etapa del Time No sé Medios de prensa Después de Casi la nada O decir No tengo para comer A En poco tiempo Cuando ves Lo que logramos Parece increíble Uno No le presta atención Está tan enfocado En su meta Que no le presta atención Pero lo que pasa también Es que la gente Si solo te ve En este momento No se da cuenta De todo lo que está atrás Esa foto era Después de haber pasado Treinta horas En un aeropuerto Tuve que Viajar a Europa Pasajes baratos Todavía Estás Lo que me pasó Es 45% del tiempo En los últimos dos años Estuve fuera de casa Y lejos de mi familia O sea Vos ves por un lado Ponés en la balanza Y también Una nota en un diario Una tapa O algo Te alimenta mucho Pero Es importante Yo respeto mucho más A la gente que veo Viste A veces que salen las noticias O a cualquier emprendedor Le va sea bien o mal Después de ver Lo que tenés que pasar Para llegar ahí ¿Sí? Por ejemplo 45% del tiempo Fuera de casa Y lejos de mi familia Obviamente Me tuve que ir A vivir a Estados Unidos Con lo cual 90% del tiempo Lejos de mis padres Hermanos Amigos Hablando un idioma distinto Yo era un animal Hablando en inglés Cuando llegué Y planteaba De hecho Cuando empezamos A mostrar la tecnología Me invitaron A dar charlas Yo hace un tiempo atrás Vi la primera charla Que di Así como ahora En inglés En Estados Unidos Y no me entendía Yo creo que los tipos No deben haber entendido nada Pero la veíamos Con mis amigos Y no la podíamos creer Pero bueno En dos años Hoy No soy bilingüe Pero me manejo 100% Y lo tuvimos que hacer Porque para empujar eso Había que Que tener un inglés Por lo menos Importante Recibiendo cientos de nos O sea La verdad que La palabra que más escuché Desde que intenté hacer Be Artify Ahora ya estamos En una curva Que es como que Todo positivo Pero En los dos años El 90% La palabra que más escuché Fue no No La música en realidad virtual No tiene que ver Nada que ver Ustedes vienen de afuera No son de Silicon Valley No lo vas a poder hacer Necesitas millones y millones Tienen que levantar más rondas No la van a poder levantar Bueno En general Es muy raro Pero es lo que más escuchás La palabra no Y después compitiendo En un mercado Sumamente agresivo Realmente hoy estamos Compitiendo contra Facebook Google Y se siente No les voy a contar detalles Pero Te lo hacen sentir Y no es nada No es nada fácil Con lo cual Es Hay una balanza Cuando llegas A lograr algo Después también A veces pagás un precio ¿Sí? El emprender Implica entender Qué precio Vas a querer pagar Y también tener claro A dónde querés llegar ¿Sí? Una pregunta Que me venía también Cuando reflexionaba Haciendo esto Es ¿Qué vas a hacer? La pregunta Que te hacían Cuando era chiquito Es la típica No sé En Argentina Te preguntan Nene ¿Qué vas a hacer Cuando seas grande? Tenés Tres años Cuatro Cinco años Y te empiezan a preguntar Todo el tiempo Yo ni de cerca Podrías haber dicho Voy a ser No sé El creador De una plataforma De música En realidad virtual Tampoco me acordaba mucho Qué quería hacer Cuando sea grande Pero Me gustaría que repasemos A preguntarle a alguno A ustedes El que se anime A contarme Qué quería hacer Cuando eras chiquito Qué decía Que iba a hacer Cuando sea grande Vos dale ¿Cómo? Policía de tránsito Vean Otro A ver ¿Te acordás vos? ¿Qué querías hacer Cuando eras? ¿Presidente? Ah, todavía estás Estás a tiempo ¿Vos, por ejemplo? ¿Enfermera? Ok ¿El señor? ¿Cómo, cómo? Ah, estamos en Ok, músico Por ahí Pero más técnico Ok Bueno Nos pasó a todos Ok ¿Vos? ¿Te acordás? Doctor ¿Sos doctor? Ok Bueno Genial Acuérdense igual De las carreras O sea Doctor Policía Bueno Si todos pensamos Estoy seguro Que pensábamos Carreras Bastante tradicionales Abogado Doctor Policía Bancario No sé Lo que se te ocurra Pero eran más o menos comunes ¿Sí? No A nadie se le hubiera ocurrido Ser Virtual Reality Developer O lo que sea Se los dejo para que lo tengan en mente Después voy a volver a este tema de las profesiones Pasando un poco por Cómo llegamos Cómo logramos crear Virtify ¿Sí? Yo voy a marcar Tres o cuatro puntos Cuatro o cinco puntos Son en verdad El primero es ¿Qué nos influyó mucho? Es entender lo que es el cambio exponencial ¿Sí? Algo muy importante cuando Cuando empezamos a pensar Virtify Es No miramos para atrás Sino que miramos para adelante Justamente hicimos algo que no existía Y Y creo que el primer paso O uno de los factores Claves de éxito Fue Entender el cambio exponencial Esta es ENIAC La computadora de De IBM En 1975 Para que se den una idea El valor de esta computadora En ese momento era de 6 millones de dólares Medía 30 metros cuadrados ¿Sí? Era una habitación enorme Pesaba 28 toneladas Y me gustaría comparar ENIAC con Se las voy a poner acá en proporción Con mi celular ¿Sí? O sea, este celular Que todos tenemos en el bolsillo ¿Sí? La diferencia entre esa computadora Desde 1975 A la fecha Es que este celular Que está ahí Que sin proporción Sería un puntito Porque Es imposible De De compararlo Cuesta 17 mil veces menos Ocupa 40 millones de veces Menos espacio Y pesa 120 mil veces menos ¿Sí? O sea Imagínense En Algunos años ¿Sí? La diferencia Cómo evolucionó La tecnología Y lo más importante Es 1300 veces más potente ¿Sí? Todo ese aparataje Y demás Y esto lo vivimos Lo vivimos todos nosotros ¿Sí? O sea, desde que Empezaron los celulares Las televisión La definición La definición de la televisión El precio de la televisión Después los celulares Lo que podemos hacer Con nuestros celulares Eso tiene que ver Con la exponencialidad De las cosas Hay un señor Que es Gordon Moore Que hizo la ley de Moore En 1968 Es el fundador De Intel Y él lo que predijo Es que Para resumirlo La capacidad De los computadores Se duplicaba Cada 18 O 24 meses ¿Sí? Entre 18 y 24 meses Desde 1968 La capacidad De la tecnología ¿Sí? Que usamos En nuestro día a día Se duplica Y también Baja el precio ¿Sí? Así como se duplica En capacidad Se reduce El precio A la mitad ¿Sí? Esto es lo que nos da Lo que llamamos Las curvas Lineales O exponenciales Nosotros como seres humanos Estamos acostumbrados A pensar lineal ¿Sí? O sea Nacemos y cumplimos Un año Dos Tres Cuatro Imagínense Si fuéramos exponenciales Como humanos Si la naturaleza Fuera exponencial Y haríamos Uno Dos Cuatro Ocho Dieciséis Y así Con la misma cantidad De pasos Que di para hacer un metro Por ahí Me voy Fuera de la escuela Y esta es la diferencia Entre lo que es Lineal o exponencial Nosotros como humanos Estamos acostumbrados A pensar lineal ¿Por qué? La naturaleza es lineal Pero la tecnología Viene a traer algo exponencial Y típicamente lo que pasa Entre cuando Hay algo lineal Y exponencial Al principio Ven que la línea roja Que es la exponencial Va muy parecida A la lineal O sea No ves un impacto enorme Si bien viene creciendo Y más Pero hoy probablemente Estemos ahí donde se cruza Donde lo exponencial Ya lo estamos viviendo Con los celulares La inteligencia artificial La robótica Que empieza a dispararse Empieza a traer cambios Que son totalmente radicales Y eso lo único que hace Es crecer más rápido Todos dicen los expertos En tecnología Y demás Que estamos en ese momento Ahí donde las curvas Están cruzando Y donde estamos empezando A sentir Que algo se viene con todo Y nos va Nos está empezando A cambiar la vida Hoy La tecnología Ya nos cambió la vida Nos comunicamos Nos relacionamos De una forma Totalmente diferente Somos mil veces Más inteligentes Que cualquier persona Que no tenía esto Hace 30 años atrás Entonces Estamos empezando A vivir ese cambio Un claro ejemplo Mirá una diferencia De 18 años Lo que fue La asunción del Papa En 2005 Y en 2013 Esto es Es exponencialidad pura O sea Cambiamos la forma En la que vivimos Y nos relacionamos Con eventos De la vida cotidiana También Me gusta este video Sobre todo Nosotros ya venimos Venimos de una curva Muy lineal Este video me parece Interesantísimo Porque es un bebé Que creo que tiene Menos de un año Donde claro Su primer contacto Fue con un iPad ¿Sí? Entonces Cuando agarró Una revista Intentaba hacerla Funcionalidad Y veía aburrido Las funcionalidades De hecho Lo van a ver No pasa No pasa Dice esto Es un plomazo De hecho Se dice Está roto Se miraba Si ves en un momento Hasta se mira el dedo Dice Es mi dedo El que no anda bien Y esto está pasando O sea Nosotros Ya venimos ¿Ves? Acá se pregunta Me encanta acá Porque ve Toca, toca, toca Y dice Esto no anda Y se mira el dedo Y dice ¿Será mi dedo El que anda mal? A ver Pruebo acá Ya vienen Con algo Que es totalmente Diferente Con un mindset Totalmente Diferente Al nuestro ¿Sí? A ver si paso acá Ahora Yo les hablé De los celulares La computación Y demás Toda esta tecnología Se está Volcando A otras áreas ¿Sí? Un caso súper interesante Es el de la rana Antes Cuando queríamos Estudiar una rana Lo que teníamos que hacer Era abrirla Investigarla Ver lo que tenía Y demás Hace 12 años Se secuenció El genoma ¿Sí? El genoma Bueno De hecho El humano Pero también Se puede aplicar A todos los seres De la naturaleza Hace 12 años Nada más No sé si se imaginan Lo que eso significa ¿Sí? Lo que antes tenías que ver Abrir No había otra forma De isecar Y demás Ahora lo podemos tener En información ¿Sí? Cuando tenés el genoma Vos tenés la información Es datos Cosas que las computadoras Procesan muy bien ¿Sí? Entonces Yo ya puedo tener Una rana Toda la información De la rana En una computadora Y jugar con eso De hecho Está este señor Este es del tipo de noticias Que a veces ves en los diarios Y pasás de largo Pero yo cuando la veo Digo Me emociona Y me da hasta miedo De lo que puede llegar a pasar Este señor Craig Venture Lo que hizo es Creó vida ¿Sí? Agarró Tomó el genoma Empezó a jugar Con una serie de variables Con una impresora 3D De fibra Y demás De tejidos Reales Creó vida O sea Creó esta sustancia Que claro Es muy básica Pero No fue Dios No fue el Big Bang No fue La evolución de la naturaleza Desde un computador Desde una PC Y una persona Que se puso a combinar Las ecuaciones correctas Utilizando Su ordenador Creamos vida Es muy loco Y esto está empezando Sigan El razonamiento De lo exponencial Imagínense Hacia dónde va esto ¿Sí? Hace pocos años atrás Esta misma empresa Este señor Después recibió 600 millones de Exxon Porque lo que está haciendo Es está creando un alga Le pidieron que desarrolle un alga Que toma el dióxido de carbono ¿Sí? Los gases nocivos Y que crean el efecto invernadero Y Escreta combustible ¿Sí? Petróleo Una locura Eso lo crearon Es el proyecto En el cual Exxon le puso Para hacerlo Muy claro Es un alga Que come porquerías Del medio ambiente Y hace caca Con petróleo O sea Parece Una locura Pero es así ¿Sí? Es en lo que están trabajando Hoy En ese laboratorio Ya se está trabajando Algo muy loco también Ahí es Es la ley de Moore ¿Sí? El precio De secuenciar el genoma ¿Sí? De obtener el genoma Uno puede llevar su pelo O puede llevar cualquier organismo Y hay laboratorios Que sacan el genoma El precio En los últimos Esto es a 2013 2014 Si hubiéramos seguido La ley de Moore Estaban cerca de 500 mil No se ve muy bien Pero eran 500 mil dólares Siguiendo la ley de Moore Esto de la exponencialidad Tendría que estar Más o menos ahora Entre los Creo que son 16 mil dólares Una cosa así Bueno Lo cierto es que Fue incluso más exponencial Que la ley de Moore Y está hoy cerca De secuenciar Un genoma Está alrededor de mil dólares ¿Sí? O sea Está casi al alcance De la mano De cualquiera Hablé de la rana Hablé del genoma Tenemos los ordenadores Los computadores La tecnología Que nos permiten Jugar con eso Obviamente estamos Falta mucha información Falta mucho desarrollo Y demás Pero imagínense Cómo nos va a cambiar La vida a nosotros ¿Sí? Esto El genoma humano Ya está descifrado Ya lo conocemos Hay un montón de compañías En Silicon Valley En Boston Alrededor del mundo Que están empezando A jugar con eso ¿Sí? Claramente vamos a poder Crear superhombres De hecho Si quisieras Tener un bebé Hoy Hay muchas Compañías Que lo están haciendo Vos podrías Crear a tu hijo No sé Un 30% Con los estándares De tu mujer Pero también Otro 30% Tuyo Y otro 30% Tal vez Con la mente De Einstein No sé Vas a poder diseñar A tus hijos ¿Sí? El hijo que tengas Con tu mujer Vas a poder Tocarle el genoma Y diseñarlo Si tenés propensión A ciertas enfermedades Vas a poder Ayudar a tu hijo A tocar Esas partecitas Del genoma Que le vas a transmitir Para que no las tengas Para que tenga Mayor visión Y demás Esto es algo 12 años O sea Es nada Recién nació Recién estamos Empezando a jugar Con esto Y tenemos Toda esta tecnología Imagínense Desde el De lo que es El chimpancé Hasta la evolución Del ser humano La diferencia En el genoma Es entre un 2 Y un 4% ¿Sí? Imagínense Si nosotros Como humanos Solo jugáramos Un poquito Pudiéramos alterar Un 2.4% más O sea Al bicho Que soy hoy Sería Tan superior Como Soy yo Actualmente Con un chimpancé ¿Sí? O sea Es muy loco Pero ya está Y se está haciendo Y eso No sería exponencial Exponencial sería Que esto crezca O sea De hecho Hay mucha gente Que dice Que probablemente Los hijos De nuestros hijos Tal vez no sean De nuestra especie ¿Sí? O sea Los toquemos O los generemos Jugando con el genoma De una forma Que puede ser Que no sean De nuestra especie Muchos me miran Por ahí como un loco Les estoy contando Esto es historia Ni siquiera es futuro Solamente estoy jugando A pensar Lo que va a pasar Con lo que está pasando ¿Sí? De hecho También hablando De biotecnología Está Calico Es un proyecto De Google Google Dice que en los próximos 20 años Va a extender la vida A promedio 120 años ¿Sí? O sea Y muchos dicen Que si llegamos A vivir 120 años Probablemente después Todo esto evolucione Tan rápido Que podríamos encontrar Curar La muerte ¿Sí? Es muy loco Insisto Pero se está hablando Seriamente Hay presupuestos Proyectos Como ven Google Calico Lo pueden buscar Y ellos tienen Un objetivo muy claro ¿Viste? Cuando se lo proponen En general lo logra O sea que Esto es un poco Lo que está pasando Imagínense Robótica Inteligencia Artificial ¿Sí? Todos vieron Lo que son Los autos autónomos Y Que se manejan Con Inteligencia Artificial Están ¿Cuánto va a tardar? 10, 20 años El 82% De la mortalidad Del ser humano Es por accidentes De tránsito ¿Sí? Que es ilógico ¿No? Un ser humano Con las distracciones Que tiene Que no haya tomado Nada de más Que esté lucido Y demás Que estemos manejando Un auto Cuando los autos Pueden ser inteligentes Inteligentes y conectados ¿Qué quiere decir? Que con Inteligencia Artificial Hoy los autos Pueden medir Lo que está haciendo El otro auto Hay videos Que bueno Yo no los puse acá Pero Donde autos Inteligentes Empiezan a ver Detectan Una fracción Si la otra parte Tocó el freno O calculan Hacen cálculos En infinidad de segundos Que serían imposibles Para nosotros Como humanos Con lo cual Probablemente Resuelvan El tema De los accidentes Y ni hablar Bueno Todo lo que es El transporte De la movilidad De la movilidad Y demás Que pasaría A ser inteligente A mí no me cabe duda Que esto En 10 años O sea Va a ser raro Yo creo que mis hijos No van a aprender A manejar un auto O sea Realmente lo creo Vivo En Silicon Valley Estoy todo el tiempo Lo ves Hay cada vez más En los últimos Dos años Es increíble La cantidad de autos Autónomos Que ves Por la calle Uber Ya ha metido Autos autónomos Y hay un montón De proyectos más Con lo cual Imaginate Lo que la inteligencia Artificial Va a hacer En la movilidad Esto es el Geopardi Sí Watson Es una El procesador De inteligencia Artificial Que creó Que creó IBM Y Compitió Con el Geopardi Estos Eran Los dos Genios Habían ganado Entre cada uno Más de 3 millones De dólares No había forma De vencerlos Hasta que vino La máquina De inteligencia Artificial De IBM Y los destrozó Y los destrozó Con lo cual También sabemos Nuestro cerebro Es limitadísimo En comparación Con lo que La inteligencia Artificial Nos va a traer ¿Sí? Y Un video Súper interesante Que bueno Robótica ¿Sí? Hay Infinidad de compañías Que están trabajando En robótica Los robots Se están empezando A asimilar A los humanos Esta compañía Es Boston Dynamics Es una compañía Que compró Google ¿Sí? Que Lo que hacen ellos Es No se preocupan Tanto en la inteligencia Artificial Sino en la movilidad De los robots ¿Sí? No sé si se va a ver ahora Pero Lo que lograron Es que sean robots Que pueden caminar Por cualquier superficie Manejarse Seguir órdenes Esquivar Cualquier Obstáculo Le podés pedir Una cerveza Y te la trae Creo que es medio largo Estos robots Ya existen O sea Todo es un tema De precio Y de cuándo Van a salir al mercado Bueno acá De hecho Boston Dynamics En lo que El objetivo De esta compañía Es buscar esto El equilibrio Que puedan ser Autos sustentables Y ahí creo que Le voy a dar Un hacer Poner los vasos En el Bueno Un ejemplo Si buscan en YouTube Van a encontrar Millones De ejemplos De robots A mí Boston Dynamics En particular Me parece que es Una compañía Súper interesante A seguir Bueno Se la lleva el dueño Termina Los invito A que lo vean Por robots Pero Estas son cifras Del World Economic Forum En el último encuentro Dijeron La robótica Y la inteligencia artificial Son un riesgo Para la economía La economía O sea Los líderes mundiales Se juntan En el World Economic Forum Y dicen Ojo que si viene algo Que nos va a cambiar todo Robótica Y inteligencia artificial En 15 años El 40% De las actividades De los trabajos Que hoy tenemos Va a ser reemplazado Por robots Y en 50 años Más del 80 O sea Imagínense eso Combinen Inteligencia artificial Y robótica Y no lo digo yo Lo dice El World Economic Forum Y lo plantea Como algo A tratar Hay que verlo Porque va a cambiar Con lo cual Me encantaba El ejercicio De hacer ¿Qué te gustaría hacer Cuando seas grande? Nuestros hijos Tienen Vuelen La única forma De entender Que van a hacer Cuando sean grandes Es que tengan Una imaginación Enorme Que se olviden De tratar De copiar Una carrera O ver Porque Estos son datos Por lo menos De gente Que lo estudió En serio No son Cualquier consultor Es el World Economic Forum Y hoy lo plantea Como un punto importante Y por qué Esto de la exponencialidad Porque nosotros Me acuerdo Cuando vimos Creamos VRtify Pensamos en eso Pensamos Cuando yo probé Con mis socios En aquella foto La realidad virtual Era horrible O sea Te ponías El lente Y la guiaba La guiaba Es que la imagen Viene tarde Y todo Hacer un muñequito Que se mueva Ahora vieron Podemos filmar Y traer un artista En 4 o 5 años Pero hacíamos Un muñequito Y se movía Viste Y vos lo veías Era un desastre Pero dijimos Esto va a evolucionar Y así fue Empecemos a trabajar Busquemos Un nicho Metámosle ahí Seamos los únicos Y perfeccionemos todo Para la música Y bueno Gracias a Dios Así fue La ley de Moore Se cumplió La realidad virtual Evolucionó Y sigue evolucionando Considerablemente Con lo cual Esto de El primer punto La exponencialidad Es muy importante Ahora ¿Cómo ayudar A nuestros hijos? ¿No? O sea La pregunta es Con todo este Este mundo Que se viene Que estamos viviendo Ahora Ni siquiera Que se viene ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué herramientas Les damos? No les voy a dar Ninguna respuesta Simplemente Los invito A reflexionar Un poquito Para que cuando Seguimos al final Un poco repasemos Lo que cada uno Fue pensando Pero Un punto importante Es el tema De riesgos ¿Sí? Acá El que no se anima A tomar riesgos Está muerto Nosotros Yo como papá Lo que siempre Trato de hacer A mi hijo Es cuidarlo ¿Viste? Es agarrarlo Que no Que no se golpee Que no se la pegue Con nadie Y demás Creo que En la época En la que vivimos Tenemos que animarnos A que A que prueben A que experimenten A sacarnos Un poquito De ese rol Protector Y animarlos A tomar riesgos Realmente Vivimos en un momento Aparte Ideal Yo les digo El riesgo Que tomé En dejar Mi trabajo Y demás Si no lo hubiera hecho Un riesgo enorme ¿Sí? Tenía mi familia Mi mujer Que ya creo Que nos divorciábamos Un riesgo Del que no me arrepiento Tampoco me arrepiento De las otras veces Que lo hice Y me fue mal Pero Creo que por ahí La única diferencia Es Como la gente Yo lo que veo A veces digo La Matrix Es muy simple Es solo mirar A veces nos sentimos cómodos En nuestros trabajos Nos es fácil Como cuando vas a seguir Una carrera A la edad De sus hijos Y tienen que proyectar Una carrera Qué fácil es decir Me gustaría ser abogado Contador Y demás Porque está todo El camino armado ¿Sí? Y qué difícil Es tomar riesgo Yo lo que creo Que hoy Lo que se ve Que los que ganan Son los que Los que se animan A tomar riesgo ¿Sí? Entonces Creo que ese Riesgo Es un punto Muy importante Me acuerdo Que cuando estábamos Haciendo Vertify Y yo estaba trabajando Estaba muy cómodo En relación de dependencia Económicamente Estaba bastante bien Había leído A este señor Que es Seth Godin Que decía En vez de preguntarte ¿Cuándo serán Tus próximas vacaciones? Mejor construye una vida En la que no necesites escapar Esta me mató No sé si ustedes Por ahí la ven Y dicen No es Pero a mí me mató Yo me acuerdo Que llegaba el domingo Y decía Oh mañana es lunes Me quiero matar Y por dentro Leyendo esto Digo Pero ¿Por qué? O sea Si tengo Tengo energía Dentro de todo Soy pelado Pero soy joven O sea Puedo hacer cosas ¿Por qué tengo que? ¿Qué me faltaban? Los huevos Para tomar riesgos O sea Para decir Bueno dale Date el paso Jugate Y hacerlo Y sí La verdad que prefiero Ser pobre A infeliz O seguir un camino Que no decidí yo O no sentirme libre No hay nada No hay nada peor que eso El siguiente punto Que me parece importante Es embarcarse Hacia lo nuevo ¿Sí? Riesgos Importados O sea Exponencialidad O sea Darnos cuenta No mirar para atrás Sino mirar para adelante Y en este contexto De mundo En el que vivimos Segundo punto Es tomar riesgo O sea En lo personal Yo vuelvo a decirles Yo les voy a compartir Una historia No soy experto En nada Pueden dudar Todo lo que les digo Yo les cuento Mi experiencia personal Fue riesgo Fue un momento De decir Dale Dale para adelante Animate A hacerlo Y bueno Si te la pones Por lo menos Tenés la integridad De que lo intentaste Y perseguís tus sueños Enmarcarse Y hacer lo nuevo ¿Sí? Acá hay Me encanta esta frase La mejor forma De empezar a hacer algo Es dejar de hablar Y empezar a hacerlo Algo que pasa mucho Y que yo lo veo En los emprendedores Es que todos arman Powerpoint Todos tienen ideas Te pasa a cualquier bar Te juntás con Dos, tres amigos Ves A cualquier Y todos tienen ideas Que probablemente Sean brillantes La única diferencia Es hacerlo ¿Sí? Parece Es sutil Pero Cuánto hablamos Cuánto pensamos Seguramente todos Nos vamos a dormir Con ideas Con ganas de hacer Cosas Y todo Y la diferencia Es tan sutil Como dejar de pensar Y hacerlo Creo que En Vertify Lo que nos pasó En aquel momento Que estábamos medio borrachos Evidentemente Cuando nos sacamos la foto Ya después de volarnos Dijimos Hagámoslo No importa qué Mis socios Que tenían otros trabajos Y no tenían familia Dejaron sus trabajos Yo con mi trabajo En relación de dependencia Les daba plata Y hagámoslo No importa O sea Porque Si no lo hacemos Nosotros Lo va a hacer alguien Entonces Qué importante es esto Y aparte salir a la cancha O sea También lo que pasa Incluso cuando veo Emprendedores A veces Enventoreo Empresas Que se quedan Se alquilan una oficina Y se quedan ahí ¿Sí? Es Podés ser un genio Podés crear un producto enorme Y todo Pero Tan digital Todavía no estamos Tenés que salir O sea Andá a Estados Unidos Fijate dónde está Lo que quieras hacer Pero movete Salí O sea Si te quedás nada más Que armando tus cosas Con tu grupo Con tu entorno de amigos Y demás No va a pasar nada Y mirá la oportunidad Que existe en el mundo ¿No? O sea Para los que tengan ganas De embarcarse Hacia algo nuevo Este gráfico A mí Me alucina Te muestra que Uber Hoy es la mayor Empresa de transporte Y no tiene un vehículo ¿Sí? Es la mayor empresa Internoticias Alibaba Que es la cadena china De shopping Es el retail Más valioso del mundo ¿Sí? Salió en un IPO Hace algunos años Es la compañía de retail Que más vale en el mundo Y no tiene un producto en stock Y Airbnb Que no sé si la conocen Es la cadena De Podés reservar O sea Los dueños Que tienen Podés alquilar tu casa ¿Sí? Y otra persona La alquila Un cuarto Lo que sea Y Y es la principal Cadena de acomodaciones De hoteles Del mundo Y no No tiene un establecimiento ¿Sí? Es más grande que el Hilton Que cualquier hotel Que te imagines Y no tiene Una propiedad ¿Sí? Esto Esta combinación De la exponencialidad Y todo Esto es lo que está pasando Y esta es la oportunidad Que tenemos Que tienen nuestros hijos La tienen ahí O sea Es impresionante Hay que Empujarlos Y que se animen También la tenemos nosotros O sea Yo tengo 40 años No soy ningún Bebé Digo El mundo Está para todos Y es eso El que se anime A tomar riesgos El que se anime A hacer algo desconocido Claro El que hizo Uber El que hizo Airbnb El que hizo Facebook Antes de eso No puedo copiar a nadie Pero bueno Es lo interesante Que tenemos El que se anime También A pensar distinto Y otro tema Súper importante Que creo Para mí Es lo más importante Que es Animarse A enfrentar el miedo ¿Sí? Me gusta Este video Yo he perdido Michael Jordan, el mejor jugador de básquet de la historia, el tipo lo que te dice es, fallé mil veces más de las que me fue bien, por eso tuve éxito. Y en general el miedo es a fracasar. Hay algo que sí aprendí, que no tenemos, por lo menos como latinos, lo veo muy distinto. En Silicon Valley está bien el que va, se manda y fracasa. Yo primero creo que Silicon Valley es un mito. Estoy seguro que todo lo que se hace en Silicon Valley se puede hacer en cualquier lado. A veces yo estoy ahí por los inversores, por el tipo de negocios que estoy y demás, pero no hay nada que no se pueda hacer ahí que no se pueda hacer en cualquier otro lado del mundo. Sí tienen estas cosas. El fracasar está bien visto. Acá, me acuerdo, muchas veces me fue mal, reunión de amigos, salís con tus amigos, tu mujer, y me da vergüenza. No era algo que contaba como, uy, intenté hacer esto, pero ahí lo que valoran es el que lo intenta. O sea, de hecho, si vos ves, la mayoría de los emprendedores que hoy tienen éxito son tipos que fracasaron consecutivamente varias veces hasta que la pegaron en una. De hecho, inversores te preguntan, a ver, ¿qué hiciste antes? Porque si es la primera empresa es probable que fracases. ¿Cuánto aprendés con el fracaso? ¿Cuánto en Latinoamérica nos cuesta? Primero el miedo. Creo que el miedo está bueno para entender, o sea, obviamente esa adrenalina además te permite entender situaciones, pero si te paraliza, ahí no es para nada positivo. Está bueno para que te ayude a ver cosas que por ahí, si no lo sentís, no le prestás atención para tener cuidado, pero nunca para que te paralice, al contrario. Si sentís miedo es porque ahí hay algo que puede pasar, es ir para adelante y animarse a fracasar. O sea, nosotros en Vertify no empezamos creando una compañía de música. De hecho, lo primero que intentamos hacer millones de cosas, intentamos hacer videojuegos al principio. Nos fue pésimo. O sea, subíamos los videojuegos, no se los bajaba nadie, nos generaba costos de servidores. De hecho, el que se los bajaba nos decía, hey guys, this sucks. O sea, eran malísimos y sufríamos nosotros. O sea, aparte, pero eso nos sirvió para entender, cuando nos metimos en realidad virtual, no sabías ni cómo armar un menú de navegación. Es una lógica tan diferente, pero eso nos permitió entender o descubrir cosas que después nos ayudaron a crear Vertify. Y ni hablar de todas las veces que me fue mal a mí, aprendés todo el tiempo. Con lo cual, creo que enfrentar los miedos es muy importante. Y después, algo que es clave, es reintentarlo una y otra vez. Creo que si ves un factor común en cualquier emprendedor exitoso es la persistencia. No quedarse con un no. O sea, si alguien va a crear, imagínense, como emprendedor, típicamente vos creás algo y salís a buscar fondos para que te ayuden a llevarlo adelante. El 90% de las respuestas que vas a tener es no. No. Entonces, si no estás preparado para ser persistente, para no desanimarte y para ir adelante, va a ser muy difícil que logres emprender algo. Estos son ejemplos de gente famosa. Michael Jordan no lo escogieron en el equipo de la escuela. A los Beatles, el primer sello discográfico al que fueron, les dijeron que el material que tenían no era bueno. Eminem, que es un artista, un rapero de ser todo el colegio. Bueno, Steve Jobs lo echaron de Apple. Walt Disney fue despedido porque no tenía suficiente imaginación y no tenía ideas originales antes de crear Disney. De hecho, cuando lo despiden, él se muda a California y en el trayecto dibuja a Mickey Mouse. Entonces, imagínate al tipo, te despiden porque no sos creativo del periódico en el que estás trabajando. Tenés que emigrar porque no te alcanza la plata para vivir en donde estaba viviendo él, la California, que era más barato. Y en el trayecto decidís crear un proyecto creativo. Esos son los tipos que... Es la sutil diferencia entre el que hace algo y el que le va bien y el que no. Bueno, Oprah Winfrey fue despedida de su trabajo de reportera de noticias porque no servía para la... No daba para la televisión, hoy es la mayor conductora del mundo. Bueno, Albert Einstein no habló hasta los cuatro años y demás. Pero si nunca has fallado es porque nunca has tratado algo nuevo. O sea, claramente tenemos que fallar, tenemos que animarnos y tenemos que ver bien el fracaso. Con lo cual, y un poco para cerrar, me gustaría resumir estos cuatro puntos. El primero es cambio exponencial, el segundo es riesgos, animarnos a tomar riesgos. El tercero es embarcarse a lo nuevo, es decir, como salí a Colón, las calaveras a descubrir América, es ir hacia lo nuevo. El otro punto es enfrentar el miedo, que no nos paralice, va a estar ahí. O sea, está bien, es natural y está bueno, sería raro que no tengamos miedo. El tema es enfrentarlo e ir para adelante. Y el quinto es reintentarlo una y otra vez, la persistencia. Claramente, para mí, esto es, les vuelvo a decir, es mi experiencia es compartirlo un poco. Lo único que hice fue hacer retrospectiva y ver cuáles fueron las cosas, los factores claves de éxito que me llevaron a donde estoy. Siempre me gusta jugar con los anagramas. Y además, si alguien ve, una de las letras es creer, ¿no? O sea, qué importante es creer. La palabra en creer en uno mismo, creer en el otro. Y me acuerdo como hijo, cuando yo iba a buscar esos choclos, mi mamá me llevaba. Era la que, ¿quién era la que me llevaba con el auto, me llevaba a la feria? Era alguien que creía en mí. Y me cuesta no emocionarme cuando lo digo, pero fue la primera persona que creyó en mí. Y es muy loco estar hablando y compartiendo esta experiencia. Y después de aquel momento, no me quería emocionar, pero hacer todo este ejercicio me sirvió para eso. Y bueno, esto era lo que les quería compartir. Creo que creer, o sea, tal vez no hace mucho que podamos hacer por nuestros hijos, más que creer en ellos. Así que bueno, esta fue la charla. Espero les haya servido y muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas o algo. Ahí, sí. No sé si puede hablar con Rando o algo, porque ¿cuánto capital necesitaste? Y nosotros empezamos con primero 50 mil dólares, después con un MVP levantamos 300 mil dólares. Y hasta hoy llevamos levantado 300 mil dólares y estamos en una ronda, 3 millones de dólares y estamos en una ronda de 25 millones con una evaluación de 100 millones. Pero todo esto es como que parece una locura, pero fue paso a paso mostrando pequeñas evoluciones de lo que queríamos. Sí, la idea original, lo que teníamos en mente, se mantuvo. Lo que hicimos fue probar que lo podíamos hacer e ir creciendo. Viertify es una plataforma que funciona en todas las tecnologías. De hecho, hoy te lo podés descargar, si entran a iOS o Android, te la podés descargar y lo podés ver en 360. O sea, lo que hicimos es llevamos la música a las tecnologías inmersivas. El formato 360, que lo podés ver desde el celular o desde un computador. El formato de realidad virtual, que te pones el lente. El formato de realidad aumentada y el de realidad mixta, que es el video que les mostré. Nosotros lo que hacemos es centralizamos todo el contenido y lo procesamos y hacemos que funcione para cada tecnología. Obviamente lo que tenemos son clips, conciertos de artistas y demás. Y ya te digo, hoy está disponible en todos los celulares. Y en 2019, que están saliendo los cascos de realidad aumentada y mixta, va a estar disponible cuando eso sea comercial en todo el mercado también. Bueno, Facundo, la verdad, mil gracias. Gracias a ustedes. Mil gracias por haberte dado el tiempo, por haber movido tu agenda. Eres una persona que ha llegado al pobre nueve horas, ocho horas, ¿no? ¿No? ¿No vio horas? Sí, está. Ha llegado en la madrugada y se va ahorita. Nada más que por estar con ustedes. Por estar con nosotros. Gracias. Se me dice un gran aplauso. Gracias. Porque era un poco difícil. Ha sido enamorarlo. Bueno, yo no, porque soy como tu mamá. Claro. Pero por... Aunque no, las esperanzas nunca se pierden. Pero bueno. No, yo juego porque es la edad de mi hijo. Y quiero agradecerle también, bien por acá, Alonso, nuestro exaluno, que gracias al contacto con Alonso, que es amigo de Facundo, hemos tenido esa gran suerte de que nos pueda aceptar y venir en este viaje relámpago para podernos un poquito actualizar y adelantarnos en todo lo que es la tecnología. Pero acá hay algo importante. Te voy a agregar algo. Tú hiciste una lista de todos los grandes genios, ¿no? Que siempre lograron algo y han tenido fracasos. Acá yo quiero agregar a uno más, que es de Móstenes. No sé si todos ustedes saben que era tartamudo y que luego, con la perseverancia, porque se reían de él, iba todas las mañanas al mar y se ponía una piedrecita abajo de la lengua. Y así fue el mejor orador del mundo. O sea que esto, agregándolo a lo que decía Facundo, miren ustedes que con la perseverancia, cuando uno quiere lograr algo, lo consigue. Yo soy de las personas que me dicen, no, no puedes cruzar el río porque te puedes ahogar. Yo no le hago caso. Yo nado y si me voy a ahogar, me regreso. O pido auxilio. Pero no me van a decir a mí que no lo puedo hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esto es un ejemplo. Gracias también a Alonso, nuestro exalumno, que ahora ha puesto a su abuela, que soy yo, yo no soy su mamá. Ya estoy muy agradecida, la verdad. Creo que hemos tenido un espacio maravilloso de aprendizaje, de actualizarnos y que nunca un padre de familia deja de aprender. Nunca. Todos los días, las abuelitas aprenden, los abuelitos aprenden, los padres, todos, hasta el último día de nuestra vida, creo que tenemos algo que aprender. Hasta el momento que Dios nos ha llamado, aprendemos cómo nos vamos a morir. Lo único que no sabemos es transmitirlo porque no tenemos cuándo. A ver en el momento que la tecnología descubra también cómo los muertos nos mandan los mensajes. Pero aparte de eso, Facundo dijo algo. Que dentro, en el 2021, creo que dijiste, 19, venían tulentes, no sé qué. Pero yo ya hemos conversado con Facundo y creo que hay un compromiso. Yo cuando me dicen algo, yo no permito que me digan no o no se pudo. Así que públicamente Facundo va a ser el primer colegio que en el mes, en la Feria de Ciencias, que es en el mes de noviembre, no, noviembre sí, va a tener esos lentes acá. ¿Es verdad Facundo o no? No puedo echarme atrás. Sí, no, pero va a ser un placer. Me va a ayudar, Alonso. Querer es poder. Querer es poder. Así que ya no sé qué vas a hacer junto con mi ex alumno. Es prendedora, no te deja... No, aquí no hay nada. Conversamos, me dijiste, se me prendió el foquito y acá nada de conversación. Has estado acá y hay un compromiso con nosotros y los lentes los tenemos acá. Para nuestra Feria de Ciencias va a ser espectacular. Es donde pido a ustedes también un apoyo. Ya vamos a formar comisiones para comenzar a trabajar, que esta Feria de Ciencias creo que sea lo máximo. Más que los 25 años, porque son 27 años. Y el 7, muchas personas dicen que no es bueno, pero para mí es maravilloso, porque son 27 años. Facundo, mil gracias. Gracias a ustedes, un placer. Y espero pues que nos visites en alguna otra oportunidad, que podamos escuchar cómo siguen los adelantos en lo que es tecnología. Y siempre no te olvides, yo creo que acá hay muchos padres que van a entrar a ver cómo estás. Bien, bienvenida. Muchas cosas nos ofreces. Que van a estar en contacto. Mil gracias a ustedes por haber estado acá en este foro. Que uno ha sido, yo hubiera querido que la asistencia hubiera sido maravillosa. Bueno, mala suerte de lo que se perdieron. Y ustedes sí han aprendido creo bastante. Hemos actualizado nuestra mente. Vamos a tener creo momentos agradables en las conversaciones de familia, cuando estemos con nuestros chicos, a contarles un poco de todo lo que es este foro. Y lo vamos a hacer, vamos a ver si es cierto, si ustedes van a conversar. Porque vamos a estar y acá la comprometo a la directora secundaria, a la directora primaria que por ahí anda, a la directora de los nidos, también coordinadoras. Y vamos a conversar con los chicos a ver qué cosa es lo que los papás les han transmitido de todo este foro, qué es lo que aprendieron. ¿Correcto? Así que no se van a quedar en su casa callados. Vamos a hacer también un examen y una evaluación de los propios papás. ¿Correcto? Muchísimas gracias. Hasta el próximo año. Bueno, que ojalá pues volveremos a tener a Facundo acá. Para que se coma un ceviche. Le voy a mandar virtualmente su ceviche para que venga acá. Lo imprimo 3D. Gracias. Te lleva a salvo Facundo para que sigas conociendo lo que es el colegio. Genial. Gracias. Un aplauso para Facundo, un aplauso para Alonso. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos concluyendo una jornada muy interesante de aprendizaje y de experiencias. Ustedes cuando llegaron aquí a nuestra sede recibieron además de la información respectiva unos tickets para un sorteo los cuales vamos a llevar a cabo en este momento. Vamos a ver quiénes van a ser los favorecidos en este sorteo. Voy agradeciéndole a la APAFA la gran colaboración que siempre tiene con nosotros, a la empresa Big Box, a Comunica 2, a Crown Plaza, David Acosta, Viajes y Turismo, a Di Café y Tienda Gourmet, a Don Ignacio, a Fresh Food, Camary, también RFVO, Vidotti y por supuesto USIL. Todos ellos son auspiciadores de esta jornada que viene concluyendo en estos momentos y que nos han acercado algunos presentes para los sorteos finales. Vamos a empezar entonces con un gran premio de Vidotti. Sí, vamos a ver cuál es el ticket favorecido. Sí. Muy bien, el premio que nos ofrece Vidotti es un vale por 300 soles para la compra de libros ofrecidos en el periodo académico 2018. O sea, los padres de familia ya pueden ir adelantando sus compras escolares. 1, 6, 2. Por aquí, por favor, fuera tan gentil. Vale por 300 soles el aplauso para la señora que nos va a decir su nombre en este momento. ¿Cuál es su nombre, por favor? Lucía Cavalier. Señora Cavalier, muchas felicitaciones. Gracias. 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 Muy bien, felicitaciones. Este es suyo. Firme por aquí un carguito, por favor. Tenemos otro sorteo más por 300 soles para la compra de libros. Por aquí, por favor. Carolina Otiniano de Vidal, gracias a ella, gracias a Vidotti, es que tenemos estos presentes en este sorteo. Siguiente ticket, por favor. Como siempre, el agradecimiento especial a Carolina, que todos los años siempre colabora con nosotros en estos eventos académicos. El número 19. El número 19. Ahí está, muy bien. Felicitaciones. El aplauso para ella también, por favor. Su nombre. Pilar Arce. Pilar Arce. De primer grado. Muy bien. Felicitaciones. Tiene usted el valet de 300 soles. Se acerca por aquí, por favor, un momento. Un valet más, esta vez por 600 soles. Igualmente, para la compra de libros, para el periodo académico 2018. El número es... El 265. Gabriela Valiente. Está por aquí, sí, ahí está, muy bien. Tenía que asegurarse con el nombre, de todas maneras, para que salga. Muy bien. Claro, mentalizar, muy bien. ¿Qué tal, cómo está? ¿De qué grado es usted, mami, de...? Primer grado. De primer grado. Muy bien, todas las de primer grado están con suerte el día de hoy. Les entregan por aquí. Y firma por aquí un cargúmentito, por favor. Muy bien, un aplauso para Carolina. Carolina, muchísimas gracias a Vidotti. Como siempre, todos los años, ofreciendo premios de calidad. Tenemos a continuación un premio que consiste en un exquisito titán para dos personas en Dí Cafetería y Tienda Gourmet. Si me dicen aquí que hay muy buenas tortas. El número favorecido es el 479. 479. Sí, ahí está. Muy bien, un aplauso entonces. Un titán para dos personas en Dí Cafetería y Tienda Gourmet. ¿Me permite su ticket, por favor? ¿Usted, mami, de...? De Viviana de Rivero, de décimo. Muy bien. Sí. Luego tenemos también un delicioso almuerzo para dos personas en el restaurante Don Ignacio. El número favorecido, el 2, 15. Muy bien. La señora se agarra, muy bien. Manuel Felipe seguro va a estar encantado de ir a almorzar. Muchas gracias, muy amable. Felicitaciones. Tenemos ahora un quinto premio. Esta vez lo ofrece Camari. Una linda joya de Camari. El número favorecido. 369. 369. Sí, muy bien. El aplauso para el caballero. Le voy a dar un presente a su señora. ¿A usted es papá de qué grado? No, ingresante. Ah, padre ingresante. Felicitaciones. Muy bien. El aplauso para el caballero. A continuación, tenemos premio de Big Box Petite Gourmet y Big Box Kids. Para el número... 4, 60. 4, 60. Muy bien. El aplauso para ella. Mami, ¿de qué grado, por favor? De cuarto grado de primaria y de nursery. Muy bien. De cuarto grado de primaria y de nursery. Son dos premios, sí. Sí. Muy bien, son dos premios entonces. Tenemos a continuación una tablet. Vamos a ver cuál es el número favorecido para este premio. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Hace un rato salió 3, 6, 9. Ahora es 2, 4, 6. Muy bien. Un aplauso para el caballero. Permítame, por favor. Padre, ¿de qué grado? Padre interesante. Muy bien. El aplauso para él. A continuación, tenemos una bicicleta. Muy bien. Tienes que manejarla, Jessica, para demostrar, pues, que... Una bicicleta que será para la persona favorecida con el número... 3, 7, 9. 3, 7, 9. 3, 7, 9 a la 1. 3, 7, 9 a las 2. 3, 7, 9 a las 3. Siguiente número, por favor. Bicicleta donada por la APAFA. 1, 7, 9. 1, 7, 9. A la 1. A las 2. A las 3. 3, 7, 9. No se quiere ir la bicicleta. El 2, 5, 1. Pilar Yarlequé. ¿No está? ¿Sí está? Muy bien. Su ticket, por favor. Muy bien. Los 5, 1 de la bicicleta tienen que firmar algo, por favor. Sí. El aplauso para ella, por favor. Ahora vamos al premio mayor. Es un pasaje a Miami, ida y vuelta. Ticket aéreo para una persona. Gracias a David Acosta. Viajes y turismo. La persona favorecida para que vaya de compras. Ahora viene Julio. Es la persona que tiene el ticket 306. 306. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, mami? ¿Qué grado? Postulante. Postulante. Muy bien. Por aquí, por favor. La señora Farge. Muy bien. Para que haga entrega. Nuestro saludo desde ya a todos los padres ingresantes, todos los padres postulantes que están decidiendo y están optando por una institución de vanguardia y que seguro se irán muy convencidos de que los padres de familia son importantes en la formación de sus hijos y que hay una alianza siempre entre escuela y hogar. Entonces, a Ignacio lo viene demostrando todos los años y vamos cerrando así pues este evento maravilloso, esperando que ustedes sean portadores de todo lo que hayan escuchado y han aprendido. Y el próximo año seguiremos siempre con jornadas de este tipo. Recuerden que el año también nos depara Feria de Ciencias, como lo dijo la señora Farge, y muchas otras actividades. Las palabras finales de la señora Farge. Yo ya me despedía, no los quiero cansar. Por favor, las encuestas, si las podrían entregar. Nos interesa mucho. No me dejen ninguna encuesta votadita. Nos encanta saber cómo han visto, qué han percibido de esto, porque como decía Facundo en algún momento y muchos expositores, si hemos tenido algún error, de eso se aprende. De eso se aprende. Así que queremos, por favor, que no me dejen las encuestas en las sillas, sino que se den su tiempecito, las llenan y nos las entregan. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un bonito fin de semana, que Dios los bendiga y que siempre sean buenos padres. Padres, padres en general, padre y madre. Gracias. Gracias. Gracias.